Locos por NFL, ¿cómo estén? Llegamos a la semana 3 y ya tenemos las predicciones. ¿Quién gana cada partido y por qué? ¡Sí que sí! Por favor, apóyanos con tu like, no te cuesta nada de esa manera, nos ayudas a que el canal siga creciendo. El video de la semana 1 superó los 6 mil likes. ¡Ah, bien! Se ve difícil volver a llegar a esa meta, pero vamos por 5 mil likes, ayúdanos a llegar. ¡5 mil o más! Jueves por la noche, Niners contra Giants, partido al cual estaremos aquí en YouTube reaccionando y analizando en tiempo real con ustedes. Así que los esperamos en YouTube Transmisión en Vivo a las 6 de la tarde este jueves. ¡No se lo pierdan! Los Niners son el mejor equipo de toda la NFL. Tienen una ofensiva con muchas variantes, casi imposible de detener y una defensa que también está entre las mejores. Ponen mucha presión a los mariscales rivales y roban muchos balones. Del otro lado, los Giants no van a contar con Saquon Barkley. Ese jugador es la piedra angular de la ofensiva y sin él veo difícil que puedan competir. Fueron apaleados 40-0 por los Cowboys en semana 1. ¿Qué pasó ahí? Y Cardenales les iba ganando 20-0 a la mitad en semana 2. También. Contra San Francisco va a ser una historia completamente distinta. Creo que ni siquiera van a poder competir. Se juega en San Francisco, va a ser el primer partido en la temporada en casa para ellos. Ah, muy bien. La energía va a ser brutal, así que lo gana 49ers. Tiene que ser, Gus. Vamos a recomendar, amigos, una apuesta que ya lo saben, tienen que hacer en Instabet. Entra al sitio instabet.mx, descarga la aplicación. Y con el código LOCOS TRIPLICA obtendrás el triple en tu primer depósito a partir de 500 pesos. Buena lana. Es favorito 49ers por 10 puntos y medio. Se me hace arriesgada esa apuesta. Pienso que sí, Niners debería ganar por 11 puntos o incluso más, pero son muchos puntos. Sí, arriesgado. Me formamos con una apuesta para el primer cuarto. 49ers es favorito por 3 puntos. Yo creo que esa apuesta se va a cumplir. Que Niners, terminando el primer cuarto, lo va a ir ganando por 4 puntos o más. Ok. Momio de 1.91, 91 pesos de ganancia por cada 100 apostados. Casi el doble, me gusta. Solo recuerden que el servicio de Instabet es exclusivo para mayores de edad y se promociona únicamente por fines de entretenimiento y de diversión. No se claven con las apuestas. Solo Lanaguz que estén dispuestos a perder. Tendremos regalos también para los que descarguen Instabet, para los que hagan su cuenta, para los que depositen, así que vayan a hacerlo. Tendremos una rifa con ellos cada dos meses. Ah, perfecto. Ya hay gente que nos está mandando las capturas, queden al pendiente al video del viernes, que es el video de las apuestas. Regalitos extra, Gus, muy bien. Vamos a los partidos del domingo. Ravens contra Colts. Los Colts han mostrado buenas cosas con Anthony Richardson. El problema es que se ha lesionado en ambos partidos que ha iniciado. De hecho, no sabemos si esté listo para este domingo. Es un buen conjunto. Creo que van a dar pelea incluso con Garner Minshew, pero los veo muy inferiores a Baltimore. Esa ofensiva con el regreso de Mark Andrews lució mucho mejor. Y también el novato Safe Flowers está siendo un elemento fundamental. Del otro lado, la defensa de Ravens. Limitó a los Bengals, a Joe Borrow. Creo que van a hacer lo propio. Lo gana Baltimore. Además, juegan en casa. Les toca el flango. Titans contra Browns. Sin Nick Chow, las esperanzas de Cleveland se quedaron atrás. Ya vimos lo errático que está jugando Deshaun Watson. Ha perdido cinco balones en solo los primeros dos partidos. Su defensa es lo único que tienen bueno, pero se terminan cansando. Los Titans, pues no son mejor equipo. Lucieron ante la defensa de los Chargers, pero porque les dieron muchas facilidades. Veremos si Ryan Tannehill va a poder jugar igual de bien ante la línea defensiva de los Browns, que es una de las mejores. Yo creo que van a estar encima de él todo el partido. Creo que va a ser de pocos puntos y me quedo con los Browns. Con los Browns. Juegan en casa. Creo que la defensa lo va a ganar. Más por la motivación que va a haber por el tema de Nick Chow. Ojo con Ford, eh. Broncos contra Delfines. Este partido se juega en Miami. Es el primer juego para ellos en casa. Eso va a tener una motivación extra. Tienen mucha explosividad. Y no veo cómo Russell Wilson pueda seguirles el ritmo. Ya vimos el planteamiento ante Patriotas. Si quiere bajar el ritmo Delfines, lo puede hacer y pueden correr mucho el balón con Raheem Mostert. La defensa de Broncos ya no es la misma de años anteriores. Sufrieron incluso contra los Commanders. Sam Howell hizo lo que quiso con ellos. Yo creo que Delfines va a hacer lo propio. Lo gana Miami. Están en casa. No, tiene que ser. Los Broncos, malísimos. Patriotas contra Jets. Mientras Jets siga con Zach Wilson como quarterback, yo creo que no le van a ganar a nadie. Su defensa es buena. Yo creo que van a poner en aprietos a Mac Jones. Le van a robar al menos un balón. Pero difícilmente van a concretar. Les cuesta mucho trabajo mover el balón en ofensiva. Del otro lado, la defensa de Patriotas es experta en sacar puntos. Sí, es ser ribado. En robar balones. Y creo que esa va a ser la clave de la victoria. Lo veo también cerrado de pocos puntos. Duelo de defensas. Va a ganar la ofensiva que medianamente pueda poner puntos en el marcador. Y yo creo que va a ser la de Patriotas. Sí. Lo gana Pats. Vamos con Pats menos 2 y medio, amigos. Pats menos el primero de la victoria. Que Pats gana por 3 o más. El primero de la campaña. Bills contra Commanders. Washington tiene 2 victorias. Pero han sido muy sufridas y ante rivales muy inferiores. Creo que esta va a ser una prueba real para que veamos más o menos de qué está hecho Washington. Bills viene de tomar ritmo una victoria aplastante en contra de los Raiders. Teórica. Y Josh Allen con una actuación casi perfecta. Por tierra, James Cook se está convirtiendo en un arma letal. Empiezan a tener presencia. Y no veo como la defensa de Commanders, que permitió por la primera mitad todo lo que quiso a Russell Wilson, pueda detener a los Bills. En ofensiva de Washington, pues ha mejorado con Eric Bienen y Sam Howell. Se vio mejor en semana 2 que en semana 1. Creo que van a poder meter puntos, pero no veo como le sigan el ritmo a los Bills. Además, se juega en Buffalo. A no se juega en Commanders. No sé dónde se juegue, lo gana Bills. Ganan los Bills. Falcons contra Lions. Qué gran duelo. Atlanta ha demostrado que tiene una muy buena ofensiva. Con William Robinson están haciendo mucho daño. Qué comienzo. Yo creo que le van a poder mover el balón a Detroit. Que además ya pusieron en lista de lesionados a CJ Garner Johnson. Así que se va a complicar mucho ese partido. La estrategia de los Falcons es comerse el reloj. Que secara las ofensivas rivales. Y lo van a poder hacer medianamente con Detroit. El problema es que los Lions tienen una de las ofensivas más explosivas de toda la liga. No creo que la defensa de Atlanta pueda tener a Jared Goff, a Monra San Brown y compañía. Tienen muchas variantes, muchos elementos y son muy explosivos. Lo veo de muchos puntos. Creo que esto va a ser un tiroteo. Un tiroteo, Ebu. Pero si Jordan Love le pudo mover mucho el balón a Atlanta, también lo va a hacer Detroit. Y yo creo que lo gana Lions. Vas con Leones. Y ellos sí juegan en casa. Es cerrado, Gus. Yo voy Falcons más 3,5. Que gana Falcons o lo pierde máximo por 3. Sí, cerradito. Los Packers recibiendo a los Santos. Nuevo Orleans tiene dos victorias, pero no han convencido. Sufrieron mucho contra las Panteras el día de ayer y también lo hicieron en semana 1 en contra de los Titans. Derek Carr como que no termina de cuajar. Les falta ataque terrestre. Y su defensa ha quedado de ver. No creo que puedan contener a Jordan Love, que ha jugado muy bien. Está siendo muy vertical. Bien diría. Parece todo un experimentado. Ha lanzado tres anotaciones en cada uno de los dos partidos que ha iniciado. Bien por él. Si regresa Aaron Jones, creo que debería ganarlo Packers sin tantas complicaciones. Aún sin él, los veo superiores. Creo que también será de muchos puntos. Se juega en Lambeau, lo gana Packers. Primer partido en casa. Coincido contigo, Gus. Packers menos 2,5. Que gana Packers por 3 o más. Así es, va a ganar. Tejanos contra Jaguares. Aunque si J. Strauss no ha sido desastroso, se ve difícil que puedan ganar un partido pronto los Tejanos. Su línea ofensiva es pésima. Le han pegado muchísimo. Y su defensa no detiene nada. Si Anthony Richardson y los Colts hicieron lo que quisieron contra ellos, yo creo que también Jacksonville lo va a poder hacer. Vienen de una derrota dolorosa en casa en contra de los jefes. En que limitaron mucho a Trevor Lawrence. Pero eso les va a dar mucho aprendizaje. Creo que en este partido se van a destapar. Van a anotar muchos puntos. Creo que sí, Gus. No creo que Houston le siga el ritmo. Me quedo con Jaguares. Es mejor equipo en cada línea. Y puede apalear acá. Chargers contra Vikingos. Uno de los duelos más parejos de toda la semana. Dos buenos planteles. Pero que no más no arrancan. Ambos llegan con dos derrotas. Dejando muchas dudas. En cuanto a ofensivas, son equipos muy explosivos. Creo que va a ser de muchos puntos. Dado además que las defensas son malísimas. Permiten todo por parte de sus rivales. Va a ganar la defensa que haga la detención en algún momento importante. Y no sabemos cuál puede hacer. No, no sabemos. Aún no sabemos si juega Austin Ekeler. Yo creo que si no juega Ekeler, lo gana Vikingos sin tantas complicaciones. Pero bueno, aún jugando con él, yo confío más en la defensa de Vikingos. Juegan en casa. Y los Chargers ya sabemos que como sea tiran los partidos. Me quedo con los Vikingos, aunque esto está para cualquiera. Parejo, Gus. Las apuestas están iguales. No hay favorito. Nadie sirve. Vamos a los partidos de la tarde. Panteras contra Seattle. Dado lo que hemos visto de Bryce Young y Carolina. Se ve difícil también que puedan ganar un partido pronto. Mala protección al quarterback. Entregan balones. Y les falta profundidad de armas en ofensiva. Su defensa además ha permitido mucho de los Falcons como de los Santos. Ofensivas que no son de gran calibre. Que son inferiores a Gino Smith. A la ofensiva de Seattle. Que además llegan motivados después de un gran partido contra Leones. Correcto. Veo a Seahawks superior en cada línea. Pienso que se van a dar un festín. Puede ser incluso paliza. Lo gana Seattle. Voy con lo que dices tú, Gus. Seahawks menos 5,5. Que gana por 6 o más Seattle. Sí, tiene que meter puntos. Cowboys contra Cardenales. Posiblemente los Cowboys sean el mejor equipo del NFL. Muy completo. O al menos el más encendido. Y enfrentan a Cardenales que posiblemente sean el peor equipo del NFL. Así como paliaron a los Giants y a los Jets. Creo que van a paliar a los Cardenales. Cuidado. Su defensa está encendida. Muchas capturas. Robos de balón. Micah Parsons. Todo está funcionando bien en Dallas. Todo de maravilla. Y creo que van a seguir bien por esa línea. Lo gana Cowboys. No hay más. 12 y medio está la línea. Gus, cuidado ahí. Está muy alta la línea. Debería cubrir. Aunque ahí mejor ni meterse en esa apuesta. Por eso no. Osos contra jefes. Los osos están igual o peor que en 2022. Se aferran a que Justin Fields lance el balón. Y claramente no lo puede hacer. Le cuesta mucho trabajo. No tienen variantes por tierra. Y su defensa también es muy pobre. No ponen presión. Ni roban balones. Nada se veía en Chicago. Nada. Y se enfrentan a los jefes que poco a poco van a ir tomando mejor ritmo durante la campaña. No veo cómo se pueda competir esto. Lo ganan los jefes. Sería una sorpresa increíble. Domingo por la noche. Raiders contra Steelers. Duelo interesante. Dos equipos prácticamente del mismo nivel. En cuanto a ofensiva, veo mejor a los Raiders. Creo que van a mover más el balón. Tienen más armas. El problema es que en cuanto a defensa, veo muy superior a los Steelers. Ya lo vimos contra los Browns. Prácticamente la defensa fue la que sacó el partido. Logró de pocos puntos. Ofensivas sin operantes. Creo que no van a poder anotar tanto en la primera mitad. Y se va a definir por los balones robados. Pienso que los Steelers le van a robar balones a Jimmy G. Sí, la defensa. Que además ha estado entregando muchos en estos dos primeros partidos. Claro. Está para cualquiera. Me quedo con los Steelers por su defensa. Vas con los Steelers. Yo aquí sí voy a ir con los Raiders Moneyline. Que Raiders gana por el marcador que sea, dice el chico del cable. En casa, Gus. Ahí en Las Vegas. Lo van a sacar. Bueno, vamos a los partidos de lunes. Que tenemos dos. Primero, ahí las contra Bucaneros. Tampa Bay sorprendentemente lleva dos victorias. Pero a rivales con defensas muy endebles. Minnesota y Los Osos. Contra quienes Baker Mayfield se dio un festín. La defensa de Filadelfia tiene muchas más variantes. Una de las mejores líneas defensivas. El mejor ataque terrestre de toda la liga. Lo van a obligar a lanzar. Y ya sabemos que haciendo así va a cometer errores. Del otro lado, la defensa de Tampa Bay. Creo que por momentos va a poder limitar a la ofensiva de las Águilas. Jalen Hortz se ha visto algo impreciso. Ha entregado balones. Aún tiene que carburar. Pero ya vimos lo que hicieron contra Vikingos. Corrieron todo lo que quisieron. Todo. 260 yardas. Toda la noche. Muchas de ellas con Randy Swift. Hay más variantes. AJ Brown. Jalen Hortz. Creo que lo gana Filadelfia por las armas que tienen. Sí. Mucho mejor plantel. Además recuperan lesionados. Puede que se complique. Pero van a sacar. Golpe de realidad para o bucaneros. O tal vez para águiles. Puede haber sorpresas ahí. Y también el lunes Bengals contra Rams. Joe Burrow está lesionado. Están pensando que lo mejor es que no juegue ese partido. Ah, mira. Algunos genios. De ser así, no hay más. Debe ganar los Rams. Si juega Burrow, no va a estar al 100%. Veremos más o menos lo mismo que hizo en semana 1 contra Browns. Y en semana 2 contra los Ravens. Pocas yardas. Sin química con sus receptores. Muchos pases volados. Creo que bajo cualquier circunstancia lo ganan los Rams. Los Rams, Gus. Han demostrado solidez. Estás en el barco ya. Gran cocheo de Sean McVay. Y es ofensiva con Stafford. Y Puca Nakua está demostrando ser de verdad. No veo como Bengals los pueda detener. Y del otro lado, pues Burrow ha jugado muy, muy mal. Hay que ver si juega. Pero aún si lo hace, no estará al 100%. Lo gana Rams. Los Rams, Gus. Con un comienzo impresionante. Así que de ahí entonces, amigos. La quiniela te la dejo en pantalla. Esos para mí son los 16 ganadores de semana 3. Ajá, ahí está la planilla. Para que la copien. Ahí están también las recomendaciones de apuestas del Chico del Cable. Recuerden meterlas derechas. No parleéis. 3 de 5 nos fuimos la semana pasada. Vamos con los ganadores de semana 1. Con 11 aciertos los que participarán en la rifa al final de mes. Ajá. Son Lázaro Tato, Carlos Navarrete y Max C. Cervantes. Ok. Ellos fueron los que nos enviaron sus capturas. 11 aciertos. Así que si tú hiciste 11 aciertos o más en semana 1, ve al video de semana 1 de predicciones. Tómale captura y mándala a nuestras redes sociales para que participes en la rifa al final de mes. Felicidades, Gus a ellos. Se rifaron con 11 aciertos. Muy bien. Los ganadores de semana 2, ahí están con 12 aciertos. Ajá. También bajita la semana, Beto Star y Tonics. De igual manera, si tú hiciste 12 aciertos o más en semana 2, ve al video, tómale captura y mándala a nuestras redes sociales, arroba locos guiomojo NFL, para que participes en la rifa al final de mes. Muchas felicidades también a ustedes. Bueno, ¿de qué va a ser la rifa? Artículos de tu equipo favorito de NFL, cortesía de Nerias. Nerias. Nerias es la mejor tienda de México en artículos oficiales de NFL. Muy completo. Tienda en línea para que hagas tus pedidos en todo México con envíos gratis a partir de 1,500 pesos de compra. Ah, bien. Y nueve tiendas físicas en la Ciudad de México, entre ellas Plaza Universidad, Galerías Insurgentes y Encuentro Oceanía. En todos lados. Productos de todos los equipos, visítate en su página web para que conozcan el catálogo. Nerias.com.mx De todo lo van a encontrar allá. Vayan a entrar ahí para que conozcan el catálogo y vean lo que se pueden ganar. Sí, buenísimo. Ahora, si tú también quieres participar, es muy fácil y además es gratis. ¿Qué tienes que hacer? Deja en este video, en la caja de comentarios, tu quiniela, tus 16 equipos ganadores de semana 3. Toma de captura y el lunes terminando el Monday Night, si tienes al menos 12 aciertos, mándala a nuestras redes sociales, Twitter o Instagram, arrobalocos-nfl. Quienes tengan más aciertos, participaran en el sorteo que será final de mes. Tendremos un sorteo cada mes. Cada mes. No valen comentarios editados y enviados máximo el día sábado. Ojo, por favor. Y tenemos nueva regla. Si alguien atina los 16 partidos, se lleva regalos de inmediato sin entrar a ninguna regla. Ya, sin rifen, automático. Así que todos a comentar. Recuerden tomarle captura y mandarla a nuestras redes, ya que son tantos comentarios. Son 600, 500 comentarios. Sí. Y no podemos hacer el conteo de cada uno, así que a ustedes les toca tomarle captura y estar al pendiente de sus picks. Participen todos, Gus, por un regalo de Nereas.com. Es todo por este video, amigos. Si te gustó, por favor, dale like. No te cuesta nada. Y esa es la manera en la que más fácil nos puedes apoyar. Sí, claro. Vamos por 5,000 likes. Venga. Suscríbete. Todo lo que tienes que saber durante la temporada regular se encuentra en este canal. Mañana el video de estadísticas. Mañana a la 1 de la tarde estaremos en vivo con Ulises Arada en su canal para que también se vayan a suscribir. Ah, vayan. Mañana a la 1 en el canal de Ulises Arada. No se lo pierdan. El jueves al mediodía aquí en vivo con Rudy Jacinto. El previo a la semana 3. Ok. El jueves a las 6 de la tarde, ya lo dijimos, estaremos en vivo para el 49ers contra Giants. Ajá. Y el viernes el video de apuestas recomendadas que nos fue muy bien. Acertamos 3 de 4. 3 de 4. Y una se empató. Ah, excelente, Gus. Así que activa la campanita para que YouTube te notifique en cuanto subamos nuevo video. Semana muy completa. Ya están disponibles nuestros Power Rankings. Sí, vayan a verlos. En el canal Mundo NFL, vayan a verlos. Las Águilas retoman el número 1. El número 1, Gus. Las Águilas volando alto retoman el número 1. Increíble. Vayan a ver los Power Rankings. No, no puede ser. Las has visto cada semana en Mundo NFL. Sí, claro. Así que gracias por su apoyo. Sigan apoyando para que tengamos ahí más participación en Mundo NFL. Dejen también un like y un comentario por allá. Gracias a la mejor comunidad del mundo. Sigan nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, arroba locos, guiomajo, NFL, para que se enteren de las noticias y todo lo que pasa en la NFL en tiempo real. Ya lo saben, yo soy Usain Briss. Nos vemos en el siguiente.